Con 22 libros escritos en su haber, presume día a día el esfuerzo que le ha costado escribir el número 23 que saldrá a la venta el próximo mes. Aciertos y desaciertos del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde narra las aventuras del Quijote, con sólo ese toque que José Pérez Showel le puede dar. Es justo en su recámara donde gran parte de la inspiración llegó para esta obra y las recientes anteriores, Miserias y una reedición del Guarura, el libro más vendido en su historia que narra la vida de un presidente narrado por un guardaespalda, un best-seller que le costó reclamos al 100% pero que vendió 2 millones de ejemplares en el país. Miserias y una reedición del Guarura que no puede con ella. Y como así la tenía yo de niño porque la cara de Menso siempre la he tenido pero de niño más, este es como mi consentido. Este me lo regaló Pamela Villegas, una interna del Cerezo que mató a su marido, un militar, ¿cómo se llamaba? Similiano, que era un desgraciado con ella y lo maltrataba toda la vida. Y un día le metió un balazo a Pamela y ya está en la cárcel y es mi amiga y me regaló este mono. El primero que me dieron fue este, no voy a decir quién porque es una mujer casada que me quiere mucho y a lo mejor su marido la acompañó a comprarla, ¿verdad? Bueno, ya es bronca, ya no es mía. Este fue el primero que me dieron y de ahí, bueno, vienen amigas, los ven. Ahí tengo a Chucky con su novia, esta es la maestra regañona, esta es Doña Pozole, esta vaca me encanta. A la que ya casi nunca invito a dormir conmigo es a esta, porque es muy sensible y de repente me muevo en la noche y sale con sus babosadas. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia y favor del Espíritu Santo. Imagínate vivir solo y que a las 3 de la mañana te salga con un rezo de esos, te tiras por la ventana. Dices, ¿quién se me metió, Doña M? ¿O quién? La vela perpetua. Ah, soy feliz. Me gusta mucho mi casa. Qué bueno que han estado ustedes aquí acompañándome. Qué bueno que viene todo Irapuato y entra aquí. Les quería enseñar mi recámara que me encanta. Actualmente José Pérez Showell puede ser escuchado los lunes, miércoles y viernes en su crítica literaria en el noticiario Contacto Informativo, que se transmite por XEBO. Y no descarta en lo futuro volver a escribir sobre política, ese tema que le hierve la sangre y pone a temblar a quienes ejercen el poder. Uy, pero Chowell se quita, se quita la camisa para ponerse la que tiene frío, se quita la chamarra para colocarse la que tiene frío. A mí me ha tocado en repetidas ocasiones verlo, cómo anda un poco apretado de recursos económicos y repentinamente salimos de la radio y se topa con alguien que le pide cualquier cantidad de lana. Pérez Showell se mete la mano a la bolsa, a sabiendas que es lo único que trae y se lo entrega, fíjate. Esos son gestos que a mí me han impresionado mucho del licenciado Pérez Showell, porque luego me ha tocado preguntarle por qué lo hace si usted no trae, bueno, por qué lo necesita en este momento más que yo. Es José Pérez Showell, próximo a cumplir 60 años de vida, hijo adoptivo de Irapuato, un hombre de convicciones que cuando hay adversidad la enfrenta con una sonrisa en la cara, misma que pretende pintar a quienes comparten con él sus escritos, esa loca forma de ver la vida con la que pretende contagiar a los demás, un hombre que le habla de tú al éxito aunque para muchos sea simplemente Pérez Showell, ese que produce dolor de cabeza en muchos y en otros, muchos otros, una gran admiración. Pérez Showell, próximo a todos. ¡Gracias!